A veces voy, donde reina el mar Es mi luta, llevo sin disfraz Por un minuto abandono el trato Y me desnudo en lo espiritual para amar Como si fuera mentiroso y nudista En taxi voy, hotel saboy y bailamos Y ya no sé si es hoy, ayer o mañana Fue ayer, persiste o no De esa piel morena y sensual Perfumada Y hoy me he visto de moda y normal No te preocupa parecer vulgar Como si fuera mentiroso y nudista En taxi voy, hotel saboy y bailamos Y ya no sé si es hoy, ayer o mañana Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.